Y pues bueno, teníamos una morosidad antes de iniciar el programa del 28%, y bueno, con una gran satisfacción, con un gran agradecimiento para nuestros usuarios, podemos decir que ahora la morosidad se ubica en un 17%. Entonces es un nivel, digamos, óptimo de entrada, pero que, vamos, estoy seguro que todavía podemos hacer un poquito más. Aguas del municipio de Durango reporta el índice más bajo de morosidad en los últimos años. El programa Ahorrescuando redujo el porcentaje de usuarios que tienen adeudo hasta un 17% al inicio del año 2023. Vale la pena decir que el nivel promedio de morosidad en el país anda arriba del 30%, entonces en este sentido creo que el usuario de Durango lo ubica como un usuario cumplido, un usuario responsable. El ingeniero Rodolfo Corrujero, titular de la dependencia, reconoce que esto está debajo por nivel nacional, y es una de las cifras más bajas en la historia de la capital en cuanto a morosidad se refiere. Sin embargo afirma que tienen que seguir trabajando para que la gente cumpla con el pago. No, pues sí, sí es de lo más bajo tal vez que se ha tenido en Durango, porque por ahí alguna vez llegó a bajarse a un nivel cercano 16%, pero repito, ahorita estamos el 17%, pero nos quedan algunos días todavía de promoción. Entonces eso, pues bueno, nos llena de optimismo, de que muy posiblemente va a bajar un poquito más. Con la edición de Donato Herrera en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.